Templo Apostolico Maranata presenta su programa Levantando al Caído. Templo Apostolico Maranata presenta su programa. 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 El Padre, tu Espíritu, recibe hoy un vuelo, sal y seguida, restaurante Señor. Aleluya, el recorrido de tu amor, llevando tu vida, el recuerdo del Señor. Aleluya, el recorrido de tu amor, llevando tu vida, el recuerdo del Señor. Aleluya, el recorrido de tu amor, llevando tu vida, el recuerdo del Señor. Aleluya, el recorrido de tu amor. El recorrido de tu amor, llevando tu vida, el recorrido de tu amor. El recorrido de tu amor, llevando tu amor. Aleluya, el recorrido de tu amor. Aleluya, el recorrido de tu amor. Aleluya, el recorrido de tu amor. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. o siéntase en casa en esta tarde, gloria al santo nombre de Jesús, estamos viviendo en tiempos emocionantes, amén, así es, amén, aleluya, gloria al santo nombre de Jesús, aleluya, capítulo 5, el libro Evangelio según Mateo, mientras llenen ahí, quiero compartirle el testimonio, compartir la bendición, estamos en Castilla, estamos viendo un hambre en el pueblo, aleluya, gloria al Señor, estamos ahorita en medio, Dios sea la gloria y aleluya, lo comparto, porque aleluya, yo creo que es de bendición y aleluya, aleluya en compartir estos testimonios, aleluya, estamos en medio de una cadena de ayuno y oración de 70 días, aleluya, mi hermana me llamó hace unos días atrás y me dijo, hermano, Richard dice, tengo un grave aprieto, dígame, hermana, qué podemos hacer, me dice, hermano, necesito tres mil dólares, casi le decía, ahora somos dos que estamos en aprietos, aleluya, cuéntame a mí también en el asunto, aleluya, le dije, hermana, con gusto, le ayudaría, pero ahorita no puedo, aleluya, aleluya, pero le dije, qué es más, podemos orar para que Dios provea a alguien, amén, para que, me dijo mi hijo, dice, estaba jugando béisbol en la escuela, aleluya, y la quijada se la, se la, se la movieron y cobran no sé cuántos miles de dólares por la cirugía, de que podemos orar y pedirle a Dios que Dios provea a alguien y usted pueda conseguir ese dinero y también podemos pedir que Dios toque a su hijo cuando da gloria a Dios, amén, amén, y me dijo, sí, hermano, amén, y al cabalmente, apenas estaba testificando el domingo pasado, dice, hermano, aleluya, cabalmente, cuando salí de la, terminé de hablar con mano Richard, la próxima persona a la que llegué, cabal, me dio el dinero en la mano, le dijo, aquí está, cuando da gloria a Dios, aleluya, le dijo a su hijo, aleluya, prepárate, mañana vamos a la cirugía, aleluya, mañana, aleluya, te va a llevar a la cirugía, pero esa noche el Señor se movió en ella y le dijo, mira hijo, oramos por ti, dice, aleluya, y yo creo que Dios te va a sanar, dice, aleluya, el hijo se quedó con eso en la mente, un joven adolescente ya, aleluya, se fue a acostar y al otro día le dijo la mamá y lo iba a llevar a la hermana, aleluya, al médico, y cuando lo iba a llevar, le dijo, mira, le dice, yo te voy a llevar, pero lo que el doctor va a decir no tiene nada que ver con lo que Dios ha hecho, cuando da gloria a Dios, y dice, porque yo siento de que el Señor anoche te operó en esa cama, y le dice, oye, es cierto que me amaneció doliendo la quijada, dice, no me había dolido, pero anoche, esta mañana cuando me levanté me dolía bien, bien mucho la quijada, dice, y ya, amén, amén, vamos, pues, y se fueron, el doctor llegó, agarró las, aleluya, apenas tenía ya las, las, las radiografías que tomó, y dice, el doctor se presentó y le dice, mire, usted ya no tiene nada, no le podemos operar porque usted ya está sano, aleluya, 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 yo creo que este es el año de la iglesia, aleluya, yo creo que este es el año de la iglesia, aleluya, Dios está buscando a alguien que se atreva, aleluya, a tocar su mano, a tocarlo a él, aleluya, 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 que lo desafíe cuando está en gloria a Dios, la única porción, donde Dios reta al hombre, es aleluya, aleluya, gloria al santo nombre de Jesús, aleluya, en el libro de Malaquías, es donde está el diez milafredo, dice el señor, probadme ahora en esto, aleluya, nunca más le pone un reto, pero dice, probadme ahora en esto, y veréis si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde, cuando dan gloria a Dios, aleluya, 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 Mateo capítulo cinco, versículo, aleluya, uno, vamos a ponernos todos en pie y con reverencia a la palabra del señor, claro, me siento privilegiado en esta tarde de estar con mi hermano, amigo, aleluya, 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 compañero en milicia, hermano, aleluya, Hernández, aleluya, gloria al señor, y su esposa, hermana Silvia, gloria al señor, aleluya, un amigo, aleluya, tuvo que predicar los funerales, se le movió alguien de la congregación y su hijo iba de, aleluya, al ejército, aleluya, y nos tuvimos que detener, me habló, aleluya, si podíamos estar, y a gloria al señor, aleluya, pero yo creo que Dios también tiene algo que hacer aquí, y yo creo que todavía hay algo que Dios tiene, aleluya, para nosotros en esta tarde, capítulo cinco, todo lo tiene, amén, leemos en el glorioso nombre de Jesucristo, viendo la multitud, viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él, a él, sus discípulos, viendo la multitud, digan conmigo, subió al monte, subió al monte, dice, subió al monte, y dice, sentándose, digan conmigo, sentándose, sentándose, vieron, vinieron a él, sus discípulos, y abriendo su boca, digan conmigo, abriendo su boca, abriendo su boca, empezó a derramar fragancias gratas, aleluya, dice, abriendo su boca, enseñaba, diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, bienaventurados los que lloran, aleluya, los que lloran, porque ellos recibirán consolación, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, aleluya, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, bienaventurados los delitios, corazón, verso 8, porque ellos verán a Dios, aleluya, bienaventurados los pacificadores, porque, aleluya, porque ellos serán llamados hijos de Dios, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, bienaventurados sois, cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, gozaos y alegraos, porque, aleluya, vuestro garrafón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, verso 6, acompáñenme rápidamente, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, aleluya, quisiera predicarle bajo el tema, un aroma grata a Dios, o más bien dicho, también un aroma grata a nosotros, aleluya, me ayudaría a orar ahí donde está en esta hora, aleluya, cerrando sus ojos por momentos, cerrando sus Biblias, aleluya, alce su voz en esta hora, alce sus manos, su corazón al cielo, y ayúdenme a pedir la unción desde lo alto, aleluya, sobre estos labios de barro, una vez más, mientras el pastor de esta congregación, aleluya, el siervo de Dios tiene una vez más, señor, en esta tarde, aleluya, gloria a Dios, en el nombre de Jesús, Padre mío Jesucristo, aleluya, 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 yo quiero pedir, aleluya, aleluya, que bendiga, señor, esta palabra, señor, que venga a caer, señor, en tierra fértil, señor, porque cada uno de nosotros vamos a ser bienaventurados, señor, bienaventurados, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, señor, bendiga, señor, bendicelo, 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 señor, unge sus labios, señor, que seas tú, señor, ministrando, señor, la vida de tu pueblo, con parte de la necesidad de la mano de ellos, señor, en el nombre de Jesús, sí, señor, sí, señor, sí, señor, gloríficate, en el nombre de Jesús aleluya Dios mío, Dios mío y si usted lo creiga en el nombre de Jesús si usted me va a ir a dar en el nombre de Jesús pueden sentarse dando gloria a Dios aleluya en los rostros nuevos esa es la voluntad de Dios aleluya gloria al santo nombre de Jesús aleluya que lindo es nuestro Dios aleluya que nos ha dejado participar en su obra amén si usted no se siente así a lo mejor se siente que ya calificaba para estar en la obra de Dios aleluya pero yo creo que ha sido por su misericordia diga conmigo es por su misericordia que Dios nos ha llamado a servir en su obra aleluya gloria al Señor cualquiera que sea aleluya en el cargo o en el área donde usted está trabajando para Dios es un privilegio amén amén aleluya no lo ganamos por méritos aleluya gracias Señor aleluya 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 no lo ganamos por méritos cuando dan gloria a Dios aleluya no lo ganamos por méritos no lo ganamos por cualidades que tengamos nosotros sino porque Él es misericordioso amén Jesucristo dice aleluya no me escogiste vosotros a mí mas yo os escogí a vosotros cuando dan gloria a Dios diga eso es a mí diga eso es a mí aleluya no me escogiste vosotros a mí dice el Señor sino yo os escogí a vosotros en otras palabras Él ya nos tenía que íbamos a estar en este lugar adorándole glorificándole en esta tarde cuando dan gloria a Dios cuando dan gloria a Dios aleluya 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 digo cada día estoy más enamorado de Él yo no sé de usted aleluya pero en cualquier momento me puede ayudar diciendo a Mel si usted se encuentra igual aleluya digo yo estoy enamorado del Señor aleluya cada día me enamoro más de Él aleluya esto no se acaba esto va aumentando cuando dan gloria a Dios aleluya cuando dan gloria a Dios aleluya es más aleluya hay un canto que dice le amo le amo le amo y Él es la rosa de Sarón aleluya le amo cuando lo saben le amo le amo aleluya y Él es la rosa de Sarón para mí le amo le amo le amo aleluya y algún día su rostro veré aleluya aleluya para cuántos sean en la rosa de Sarón para cuántos sean en la rosa de Sarón si es la rosa de Sarón para usted y fuerte gloria a Dios si ese es comía la rosa de Sarón es un fuerte gloria a Dios gloria al Señor aleluya una rosa una flor despide un olor tan grato hermano que la ciencia aleluya la tecnología puede llegar a tratar de mixtar aleluya las diferentes esencias para tratar de aleluya evitar este olor pero lo cierto hermano de que una una flor una rosa cuando usted se acerca y la huele es un aroma tan grato hermano natural aleluya como Dios la creó cuando dan gloria a Dios aleluya aleluya y yo creo en el Señor Jesucristo la Biblia nos dice en el libro aleluya en el viejo testamento que el es la rosa de Sarón y el milio de los valles cuando dan gloria a Dios aleluya aleluya y cuando el sube al monte en el capítulo 5 de Mateo el sube al monte aleluya y cuando sube al monte dice la Biblia que sentándose aleluya cuando el se sentó empieza a despedir esas aromas aleluya y dice bienaventurados los pobres en espíritu porque ellos aleluya de ellos es el reino de los cielos bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación no tan solamente empieza a despedirlos sino que son promesas de él cuando dan gloria a Dios bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados aleluya bienaventurados los misericordiosos porque aleluya porque ellos alcanzarán misericordia bienaventurados los delitos por el corazón porque ellos verán a Dios cuando dan gloria a Dios aleluya no sé si usted recuerda cuando conoció a su esposa a su esposo a su novio o a su novia y si son menores de edad ni agarren ideas aleluya gloria al Señor peligroso aleluya gloria al Señor aleluya pero hay algo hay algo grato hermano cuando aleluya yo me acuerdo que cuando yo empecé a crecer quizás tenía la edad de uno de los jóvenes aleluya estaba cuidando chivas aleluya y ahí si tiene que aprender a usar perfume aleluya porque las chivas no huelen nada bueno aleluya gloria al Señor si saben alguien sabe aquí lo que es chivas levante su mano bueno algunos me entienden aleluya gloria al Señor y me acuerdo que mi abuelo tenía yo cuando llegaba donde él yo le ayudaba a cuidar las chivas hermano y en ese tiempo empezamos ahí con aquella que nos miraban las muchachas y todos los días teníamos que bañarnos en vez de teníamos que ir a tener grandes botes de agua aleluya pero tenía que asegurarme que me bañaba cuando tan gloria a Dios aleluya y no digamos la noción había una noción en particular que mi tío se le acababa más rápido aleluya gloria al Señor y usted entenderá por qué aleluya a veces no llevaba la mía y tenía que usar la de él aleluya gloria al Señor claro que ya después fue con permiso antes era escondida gloria al Señor pero lo cierto es que el aroma aleluya gloria al Señor el aroma de una noción era mejor que cargar ese olor de chiva cuando dan gloria a Dios aleluya de igual manera cuando conocí a mi esposa aleluya había una noción que vi aleluya me encantaba aleluya yo sabía que ella estaba por ahí cuando huelía aleluya esa a mesmeras y no es un comercial de abón cuanto te gloria a Dios aleluya cuanto te gloria a Dios aleluya aleluya y en ciertas aromas aleluya hay una que sobresale entre todas ellas que cuando su esposo o su esposa la usaba a usted le causaba que su corazón le palpitara yo sé que jóvenes aquí no me entiende ya me entenderán algún día cuando te gloria a Dios pero cuando cuando la abuelía aleluya aleluya le causaba que su corazón palpitara al menos a mi me pasaba así aleluya y gloria al Señor aleluya en esta tarde la aroma más grata aleluya y en el verso 6 la Biblia dice de aleluya de que bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados cuanto te gloria a Dios aleluya empezamos aleluya creyendo hermano aleluya de que Dios nos iba a dar avivamiento aleluya y todavía no estoy creyendo aleluya le dije hermano vayan y coman en Navidad y año nuevo con su familia porque empezando vamos a empezar a ayunar aleluya y no se me van a quedar atrás cuanto te gloria a Dios hasta aquí el Señor ya nos dio aleluya los primeros 10 bautizos aleluya en lo que va del año aleluya 13 personas van recibiendo el Espíritu Santo aleluya hemos tenido más de 150 personas que nos han visitado cuanto te gloria a Dios el Espíritu Santo aleluya el Espíritu Santo el Espíritu Santo nueve personas hermano aleluya nueve personas y usted sabe si me conoce a mi mi familia sabe que somos cinco o sea que cuatro más cuanto te gloria a Dios aleluya aleluya cuanto te gloria a Dios aleluya empezamos con ayuno y empezamos a proclamar de que Dios iba a hacer una obra tremenda en nuestros medios y en su misericordia la está haciendo aleluya no llegamos a comprender todo lo que el Señor está haciendo pero lo que sí sé es de que Él está dispuesto a usar aquel que tiene hambre y sed de justicia aquel que quiere ser usado aleluya Dios lo va a usar aleluya y aquel que quiere ser usado Dios lo va a usar aleluya aleluya es tiempo de cocinarnos aleluya aleluya la gente allá afuera anda diciéndole que no vamos a llegar al 2012 que no aleluya amén así andan diciendo no sé si por aquí ya llegó el rumor aleluya cuanta gloria a Dios aleluya 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 yo no voy a vivir pensando de que voy a llegar al 2012 yo voy a vivir pensando de que ya el Señor va a venir el día de mañana o el otro mes o en este año aleluya no vamos a esperar llegar al 2012 aleluya yo quiero hacer la voluntad de Dios aleluya digo yo quiero hacer la voluntad de Dios aleluya aleluya y a su nombre gloria y a su nombre gloria la Biblia nos dice aleluya en el libro de números que Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta cuando Él promete algo Él lo va a cumplir amén amén así es digo cuando Él promete algo Él lo va a cumplir aleluya está en su palabra gloria digo que está en su palabra amén amén el ser humano le puede fallar su esposo su esposa su hijo su hija su papá su mamá su abuelo su abuela cualquiera puede fallarnos porque son seres humanos amén pero Dios no falla Él mantiene su palabra si Él lo prometió Él lo va a cumplir aleluya pero Él quiere encontrar a alguien que esté desesperado con las promesas de Él alguien que se vaya en la leche diga las promesas del Señor mía son en la Biblia y yo sé que la verdad yo las quiero y mi vida aleluya aleluya y a su nombre gloria y a su nombre gloria no es para aquel que no tiene hambre y sed Esaú se encontraba con Jacob pensando en el hambre y el deseo de agradar a Dios Esaú se encontraba con la bendición sí el día de hoy nosotros oímos la historia que dicen el Dios de Abraham el Dios de Isaac y el Dios de Jacob pero la historia no debería de ser contada de esa manera la historia debería ser contada de acuerdo al plan de Dios aleluya debería ser contada el Dios de Abraham el Dios de Isaac y el Dios de Saúl cuando dan gloria a Dios aleluya alguien no me está viendo en esta tarde digo que la historia debería ser el Dios de Abraham el Dios de Isaac y el Dios de Saúl cuando dan gloria a Dios pero saben que pasó que Saúl tenía la bendición tenía la primogenitura a través de él iba a venir el Mesías aleluya pero él pero él una ocasión llegó con hambre aleluya y pensando de que iba a morir de hambre vuelió que su hermano que era astuto este hombre deseaba todo lo que era de Dios todo lo que se trataba de Dios como lo quería aleluya lo anhelaba cuando dan gloria a Dios aleluya llegué a esa ocasión aleluya se acerca aleluya es aún casi muerto de hambre aleluya y dice aleluya de que me va a servir aleluya de que me va a servir aleluya la primogenitura si me muero y se voy a agarrar voy a cambiar la primogenitura por un plato de lentejas cuando dan gloria a Dios y dijo wow eso huele sabroso aleluya aleluya cuando dan gloria a Dios malga algunos de ustedes son tremendos en la imaginación hasta el olor al platillo me llegó aquí aleluya aleluya cuando dan gloria a Dios o vinieron algunos son tremendos en la imaginación aleluya gloria al santo nombre de Jesús pero es agúdico ahí está aleluya ahorita salvo mi vida y no le hace aleluya a lo que tenga que hacer y se acercó a su hermano le dijo mira dame de comer me estoy muriendo no me fue huyé en la casa el día de hoy aleluya y le dice el hermano sabes que le dice Jacob que era astuto y trataba de ganar las bendiciones de Dios a como diera lugar aleluya le dice da véndeme tu primogenitura y yo te doy un plato de lentejas y le sirvió un bonito plato a mi se miraba bien bonito sabroso y todavía yo creo que echando como humito todavía y aquel se le quedó bien y dijo wow se le hizo agua en la boca y dijo wow yo si quiero eso aleluya le dice no le hace aleluya de que me va a servir la primogenitura yo te la cambio cuando da gloria a Dios cuando da gloria a Dios en otras palabras no estaba poniendo su mente en lo espiritual aleluya sino que estaba poniendo en su mente en lo temporal aleluya en lo pasajero aleluya se despreocupó de lo que era de Dios aleluya lo dejó a un lado cuando da gloria a Dios aleluya Jacob sabía de que al cambiar su promogenitura y al hablarlo con sus labios quedaba atado cuando da gloria a Dios él le dijo está bien te la cambio pero yo creo que ya se que se lo comió dijo yeah right porque no se la pensaba dar cuando da gloria a Dios pero Rebeca oyó del pacto aleluya y cuando su padre pidió un guisado aleluya habló con su hijo le dijo ven aleluya vamos a hacer justicia aquí aleluya tu padre pide un guisado porque ya va a morir y va a dar la bendición aleluya se pusieron de acuerdo cuando da gloria a Dios y Jacob se presentó delante aleluya delante aleluya de Isaac agarrando la bendición que le pertenecía a Esaú cuando da gloria a Dios cuando da gloria a Dios estoy hablando de alguien hermano que está desesperado por hacer la voluntad de Dios por agarrar el favor de Dios aleluya más que cualquier otra cosa aleluya quiero el favor de Dios aleluya quiero agarrar la atención de Dios quiero hacer algo para Dios quiero hacer algo que Dios me venga que Dios me gloria aleluya que me venga aleluya que recompense cuando da gloria a Dios cuando da gloria a Dios aleluya 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 o adoremos al Señor en este momento aleluya tienen sus ojos ahí donde está en esta hora aleluya 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 muchas veces hermano lo que hacemos es decantamos a Dios al pasado aleluya lo amarramos y decimos si ya eso ya lo había oído antes aleluya aleluya y no pasó nada y amarramos a Dios al pasado ya me habían dicho de eso aleluya aleluya y no dejamos que Dios aleluya hombre porque lo atamos porque lo atamos y decimos no ya eso ya lo había oído ya eso ya me lo habían dicho ya eso pero yo quiero decirle en esta hora bajo el aleluya bajo la unción del Espíritu Santo este es el año de la iglesia este es el año del rompimiento digo que este es el año del rompimiento se vea algo de Dios este es el tiempo de levantarse y decir este es mi día Señor yo me quedo más porque hay años en la presencia de Dios en este lugar este es el día de Dios este es el día que se cae aleluya este es el año agradable de Dios no tiene que esperar el próximo año no tiene que esperar diez años más aleluya este es mi día diga conmigo este es mi año este es mi año diga conmigo este es mi año este es mi año ahora si no si se bondió conmigo este es mi año este es mi año uno, dos, tres este es mi año este es mi año aleluya 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 este es mi año aleluya aleluya Saúl Saúl aleluya cuando dan gloria a Dios Saúl Saúl tuvo la oportunidad de que a través de él viniera el Mesías tuvo la oportunidad de ser uno de los patriarcas aleluya tuvo la oportunidad de ser el tercero de los patriarcas Abraham, Isaac y Saúl pero despreció aleluya lo de Dios el hombre despreció lo de Dios aleluya aleluya y la historia tuvo que cambiarse aleluya ahora se lee el Dios de Abraham el Dios de Isaac y el Dios de Jacob aleluya pero Jacob poseía algo hermano Jacob poseía una hambre una sed por las cosas de Dios aleluya yo quiero su bendición más que cualquier otra cosa aleluya aleluya cuando él salió de la tierra de su padre aleluya salió sin nada aleluya pero salió con la bendición de Dios cuando te loco hoy yo siento que le estoy hablando a alguien que hace que no tengas nada pero si tiene la bendición de Dios sigue adelante sigue adelante sigue adelante sigue adelante aleluya yo vengo contra todo espíritu en el nombre de Jesucristo que esté en contra aleluya de la iglesia del nombre en este lugar aleluya yo vengo contra todo espíritu en esta hora bajo el poder y la autoridad del Espíritu Santo y te ato quien quiera que seas donde quiera que estés en esta hora esta es la obra del Espíritu Santo esta es la iglesia del nombre aleluya aleluya y rompe tu espalda en esta hora en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús aleluya ese espíritu en esta hora en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesús aleluya en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús aleluya en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesús la escena la escena del Calvario no fue algo fácil de llevar hermano Florentino Hernández no fue algo fácil de llevar aleluya a Jesucristo sabía que iba a haber gente en San José cuando dan gloria a Dios aleluya gente que iba a necesitar de su sangre aleluya él siguió cada momento aleluya el camino hacia la cruz hacia el Calvario fue una agonía en su vida aleluya él ya lo tenía preparado de antemano aleluya de antes de los tiempos aleluya ya tenía predestinado su camino aleluya y todo lo que iba a hacer aleluya para salvarnos a ti y a mi para toda gloria a Dios sin embargo cuando él empezó a caminar ese camino aleluya no fue algo grato no fue algo sencillo no fue algo simple de hacer aleluya cada paso que tomó fue con sacrificio digo que fue con sacrificio aleluya cada látigo el latigazo que recibió aleluya en su costado aleluya aleluya sacaron sangre aleluya aleluya lo hirieron a tal grado aleluya que él había perdido demasiada sangre aleluya aleluya bofeteado aleluya desfigurado de su rostro de tanto golpe desvelado no había dormido aleluya 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 en ayuno porque tampoco había comido aleluya sin embargo él caminando aleluya la muerte del calvario aleluya era la muerte más hurripilante que existe aleluya es más a los romanos no se les permitía ser castigados de esa manera porque era lo más humillante aleluya que existía en ese día aleluya el morir en un madero no tan solamente era visto lo peor y más bajo sino que simplemente también aleluya la Biblia lo declara como que era una muerte malquita morir de un palo aleluya colgado de un palo cuando da gloria a Dios Jesucristo no le importó pero él siguió caminando con esa cruz hermano Florentino porque él miraba hacia el día aleluya hacia el día de hoy en la ciudad de San José diciendo alguien va a necesitar mi sangre debo caminar porque es que va a tener aunque sea que oye aunque ya no aguante aleluya sediento y ojalá que haya tenido alguien que le dijera maestro toma un trado de agua aleluya gloria a Dios con su boca seca por el por el por el rayo del sol aleluya por el desvelo de la noche anterior aleluya por la pérdida de sangre aleluya el agotamiento de su cuerpo pero él siguió caminando y sabía que tenía que llegar al monte del calvario llegando aleluya caminando aleluya hasta cierto punto aleluya ya no pudo y un varón aleluya llamado Simón aleluya le ayudó con la cruz para seguir y llegar pero el gol de él era llegar allá aleluya al monte del calvario cuando da gloria a Dios dice que no abrió su boca aleluya como oveja delante de sus transquiladores dice que no abrió su boca sino que embudeció aleluya aleluya él aleluya voluntariamente puso sus manos para ser traspasadas en ese cruel madero cuando dan gloria a Dios aleluya aleluya cuando traspasaron sus pies él voluntariamente lo hizo aleluya pensando alguien va a necesitar mi sangre en San José aleluya en el día peorero aleluya 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 alguien va a necesitar mi sangre allá en San José debo seguir con este procedimiento aleluya 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 y puesto aleluya en esa cruz del madero aleluya lo empezaron a levantar aleluya para que aleluya permaneciera entre el cielo y la tierra en ese cruel madero y allá suspendido en ese cruel madero hermano florentino como en el monte del capítulo 5 el aleluya puesto en ese monte aleluya antes de expirar aleluya de expirar una aroma grande hermano que trae esperanza el día de hoy a la ciudad de San José en este día de febrero que fecha estamos hoy 21 21 aleluya de febrero cuando dan gloria a Dios aleluya el abuelo un aroma aleluya de esperanza que viene a este lugar en esta tarde aleluya 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 cuando el aleluya estaba a punto de entregar el espíritu el dijo consumado es consumado es darme el precio del pecado aquí han sido crucificadas todas sus enfermedades aquí están crucificadas todas sus adicciones aquí están crucificadas todas las aleluya todas las opresiones no sé no sé cómo haya venido en esta tarde no sé cuál será su situación si es la primera vez que viene un servicio aleluya a un servicio aleluya al pentecostal apostólico aleluya aleluya de una iglesia del nombre cuando da gloria a Dios no sé si tiene tiempo viniendo aquí aleluya no sé si tiene tiempo peleando adicciones yo quiero decirle ella no la tiene que pelear aleluya llévenlas al Señor porque ahí la crucificó sí porque ahí la crucificó aleluya ya no quiere ser cargada esa parte usted puede ser libre libre por el poder de Dios libre porque el hijo libertare será verdaderamente libre y a su nombre y a su nombre aleluya aleluya la fe que el honora o que honra es aquella fe es aquella fe que aquella mujer llegó a él y le dijo Señor mi hija está enferma la puede sanar él se volteó y le dijo para probar su fe y para que fuera de bendición para nosotros esta parábola o este evento que pasó en la vida de ella le dice hija dime si es lícito dar los panes aleluya la comida los perrillos cuanto dan gloria a Dios los gentiles sean nosotros antes diga conmigo antes antes éramos considerados perrillos cuanto dan gloria a Dios aleluya para que se no se oiga feo pues en realidad eran perros pues chuchos en Guatemala aleluya todos en inglés cuanto dan gloria a Dios gloria a Dios y el chino no se como se diga aleluya cuanto dan gloria a Dios cuanto dan gloria a Dios aleluya pero eso era antes diga conmigo eso era antes esta mujer hermano tenía una fe tan tremenda que el señor le dijo dime si es lícito darle la comida a los perrillos y ella entendiendo que se trataba porque ella era gentil no se ofendió diga conmigo no se ofendió no se ofendió ella no se ofendió sino que dijo señor pero todavía de las migajas que caen de la mesa los perrillos se alimentan cuanto dan gloria a Dios aleluya él no se ofendió sino que aprovechó la oportunidad y dijo no yo todavía voy a obtener lo que yo necesito estoy hablando cuando hay una fe aleluya de fingirla aleluya de tocar el manto de Dios a tocar a Dios a elegir para él a servirle a él a agradarle a él nada lo va a entender aleluya el libro de san juan el capítulo 1 versículo 12 la biblia nos dice que aleluya mira cual amor nos ha dado el padre aleluya cuanto dan gloria a Dios gloria al señor que hoy me voy a traer y es otro versículo cuanto dan gloria a Dios cuanto dan gloria a Dios mira cual amor nos ha dado el padre que seamos hechos los hijos de Dios aleluya pero el primer en san juan perdón capítulo 1 versículo 12 dice la palabra aleluya mas a todos los que le recibieron a los que creen en que en su nombre por eso es que esta es una iglesia del nombre a los que creen en su nombre cual es su nombre Jesús dice a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hijos de Dios les dio la potestad de que ser hijos de Dios ser hechos hijos de Dios en otras palabras ahora aleluya si alguien esta tarde quiere las las vigajas también aleluya no lo vamos a obligar porque aquí no obligamos a nadie pero a la Biblia le dice de que todo el que cree en su nombre aleluya y le han recibido dice que les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios hijos de Dios en otras palabras yo creo que la actitud está correcta decir Señor si yo soy hijo yo quiero el padre en esta tarde aleluya si vas a usar a alguien úsame a mí Señor si vas a usar a alguien tremendamente úsame a mí yo soy tu hijo yo soy tu hija yo quiero ser y ahora vamos a ponerse de pie en esta hora aleluya hay una presencia de Dios en este lugar aleluya hay una presencia de Dios en este lugar aleluya aleluya cierra tus ojos en esta hora aleluya cierra tus ojos en esta hora yo no sé cómo ha venido en esta hora pero la aroma grata aleluya que allá en el bote del Calvario aleluya cuando esta rosa de Sarón aleluya se plantó aleluya aleluya con esos clavos aleluya que se cuida el madero despide un aroma que entra por esa puerta en esta tarde y no importa cómo hayas venido qué adicciones hayas tenido aleluya Dios en esta tarde pues te puede hacer libre eres suficiente poderoso digo que eres suficiente poderoso que te impacte tu vida tú no te como hayas estado en el pasado aleluya 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 todos somos en esta hora aleluya yo no quiero las migas señor yo quiero el pan yo quiero el pan señor aleluya 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 gloria al suelto nombre de Jesús aleluya si este programa ha sido de bendición no dude en llamarnos al 408 621 9597 y nosotros con gusto le enviaremos una copia gratis del programa para más información envíanos un correo electrónico a tamsj arroba live punto com yo los bendiga barba hasta la eleve